En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración, Amén. Primera lectura, del primer libro de San Juan, capítulo 2, versículos 3 al 11. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero, en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo, debe vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan, y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95 Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. La nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendo en su presencia, y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35 Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Simeón reconoció a Dios en el niño insignificante en apariencias que María Santísima y José llevaban al templo. Mis hermanos, en este tiempo en el que celebramos el gozo de la Navidad, las palabras del libro de San Juan nos sumergen en la experiencia del amor de Dios. Aquella persona que dice conocer a Dios se debe identificar en sus acciones de amor con sus hermanos. Quien no cumple los mandamientos de Dios, aquí hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a sí mismos. En este mandamiento principal, dice San Juan, estamos en la tiniebla, estamos en la oscuridad. Pero aquel que cumple los mandamientos de Dios por amor a Dios, este andará en la verdad, andará en la luz. Y en esta unidad que hay entre el conocimiento de Dios con la relación con los demás, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, hay un punto de reflexión para todo cristiano. Es ahí cuando vamos al evangelio. La Santísima Virgen María con José están presentando al niño. Inmediatamente un hombre lleno del Espíritu Santo que estaba orando porque el Espíritu de Dios le había prometido que no moriría antes de ver al Salvador. Inmediatamente movido por el Espíritu va al templo y se encuentra con María y con José. Toma al niño en sus brazos y glorifica al Señor porque se ha cumplido lo que el Espíritu le había revelado. Quizás Simeón había orado por mucho tiempo, había esperado por mucho tiempo, pero nunca perdió la fe. Es un nombre de oración y al final contempló. Entonces, como decíamos al inicio de esta reflexión, Simeón pudo reconocer al Dios tan insignificante, tan pequeño en apariencias que la Santísima Virgen María y José llevaban al templo. Esto nos introduce en la relación con los demás. Sabemos que en la pequeñez y en la humildad Dios se manifiesta. Pero a veces nos acostumbramos tanto, nos acostumbramos tanto al trabajo, al quiacerismo diario, que somos incapaces de reconocer al niño Dios pequeño en apariencias que se me presenta en los sencillos, en los humildes, en los débiles. Y es aquí donde se manifiesta el amor a los demás. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos permita descubrir a ese Dios que se manifiesta en los que son aparentemente insignificantes en nuestra vida. Hay que pedirle a Dios que se me manifieste, que nos hable más fuerte a través de las personas que están a nuestro alrededor. Hay que pedirle al Espíritu Santo que purifique nuestros sentidos para poder estar atentos a esa manifestación, a esa presentación de Dios. Solo así podemos ser fieles cumplidores de los mandamientos de Dios. Es bueno este punto de reflexión para nuestras actividades diarias. La Iglesia nos propone en su esencia la vida sacramental, el rito de la liturgia. Estos son una invitación a adentrarnos más a fondo en los misterios de Dios, no a quedarnos en un cumplimiento por cumplimiento. Si escuchamos la palabra de Dios en la Santa Eucaristía, es para interpelarnos a través de ella por su espíritu y empezar a tomar medidas en el asunto, a tomar acciones que vayan conforme a lo que ya Dios nos está pidiendo en su palabra. Ahí habrá coherencia de vida, habrá verdadero seguimiento. Ahí estaremos manifestando verdaderamente el amor a Dios. Porque quien ama a Dios escucha, quien ama a Dios obedece lo que ha escuchado. Quien ama a Dios manifiesta su amor en los demás. Quien ama a Dios está en esa búsqueda constante de ese Dios que se me revela, en lo insignificante aparentemente, en lo simple, en lo que el mundo quizás desprecia. Dios se nos está manifestando. Curiosamente, en estos tiempos, como en los tiempos del pasado, todo lo que tenga que ver con inocencia, con humildad, con pobreza, con despojo, con humillación, con sufrimiento, todo eso está siendo atacado. Hablar de inocencia en estos tiempos es motivo de burla, es motivo de chiste. Hablar de pureza en estos tiempos es motivo también de risas, de bullying. Hablar de ofrecimiento o sufrimiento por amor a Dios es rechazado en estos tiempos y catalogado como masoquismo. Hablar de perdonar, no siete veces, sino setenta veces siete, es decir, siempre, es también motivo de burla. Y es allí donde nosotros, cristianos, seguidores, discípulos del Señor, estamos llamados a actuar. Los santos lo hicieron, nos han dejado el legado. Estamos en este tiempo, en este presente, en esta realidad, para ser fieles cumplidores de los mandamientos de Dios. Y quien cumple y quien ama a Dios, anda en la verdad, y la luz está con él, y podrá llegar a la meta porque sabe por dónde ir. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón, para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la Palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.